Animales de Poder 6 El Cuervo, la Mariquita y la Manta Raya Simbolismo del Cuervo Eres más poderoso de lo que crees Cree y ten fe En general, el significado de los cuervos puede ser difícil de discernir Sin embargo, siempre hay pistas sutiles disponibles para ti Si el simbolismo del cuervo anuncia su presencia de manera ruidosa y estridente Está actuando como mensajero En este caso, se espera que hables y te expreses También puede ser que no estés escuchando La información y la orientación que te brindan tus tutores En otras palabras, asegúrate de escuchar atentamente y, si es necesario, habla por ti mismo El tótem del cuervo Es también el guardián de la sincronicidad Es un maestro en doblar el tiempo y el espacio Por lo tanto, estás precisamente en el momento adecuado Cuando veas esta ave en los postes de luz y en los edificios Debes saber que todas las cosas están cayendo en su lugar para ti Por lo tanto, asegúrate de prestar mucha atención a las personas que conozcas durante las próximas horas El simbolismo del cuervo puede estar ahí para ayudarte en tu viaje Proporcionándote perspicacia, conocimiento y guía También hay un elemento de reflexión con significado de cuervo Consecuentemente, este pájaro te está recordando Que las personas a tu alrededor están reflejando hacia ti Las cosas que más tienes que aprender sobre ti mismo Siempre que el significado del cuervo aparezca en tu vida La magia es inminente El simbolismo del cuervo también trae mensajes de transición Cambio y sanación Debido a su habilidad para arrojar luz a la oscuridad Cuando esto suceda Asegúrate de que estás bien fundamentado Y de que tienes fe en tu viaje La magia de este pájaro te guiará La gente del cuervo tótem Es muy juguetona y creativa Encuentra comodidad en la soledad Y disfruta de su propia compañía Las personas con el tótem de los cuervos También buscan quietud y tranquilidad Y a menudo la prefieren A la constante avalancha de cháchara Y ruido en sus vidas diarias La gente con este tótem Es sabia Y traerá mensajes para los demás Como resultado El mundo espiritual Te utiliza como un puente Hacia el mundo físico Para traer sus directrices Por lo tanto No tienen miedo de la oscuridad O del inframundo Y entienden Que hay una armonía perfecta Entre la luz y la oscuridad Con esta ave Como tu animal espiritual Puedes usar el tiempo Y la sincronización a tu favor Simplemente Tienes que pensar En estar en algún lugar En un momento específico Y de alguna manera En lo que eres Al mismo tiempo Se eliminarán obstáculos Se precipitan eventos Se inspira competencia Se motiva Y se hacen posibles Todas las cosas Interpretación De soñar con cuervos Usualmente Hay un cambio profundo De conciencia inminente Cuando un cuervo Se presenta en tu sueño Por lo tanto El mensaje de este sueño Es asegurarse De que estés atento A las pistas Y la guía Que te permitirá Elevarte a nuevas alturas Si este pájaro Cuervo está quieto Y en silencio Y te mira en tu sueño Está invocando la magia Cuando esto sucede Debes prestar mucha atención A los alrededores Y a los colores Prominentes de la visión Para obtener más pistas Si este cuervo Te está llamando a gritos Insiste en que prestes atención A lo que te rodea Hay algo en tu vida Que te falta O que has olvidado Una valiosa lección aprendida Por lo tanto Puede ser una excelente idea Que hagas algo de meditación E introspección Un sueño de cuervo En el que el pájaro Vuela juguetonamente Te dice que te abroches El cinturón de seguridad Porque todo se ha puesto En hipervelocidad La magia absoluta Está en marcha Así que asegúrate De disfrutar el viaje Si este gran pájaro negro Te ataca O se zambulle Bombardeándote En tu sueño Está haciéndote saber Que la dirección Que estás tomando No es realmente Hacia donde quieres ir Con tu vida Debes dar un paso atrás Y reevaluar Antes de hacer Tu próximo movimiento Soñar con un cuervo blanco Puro Indica que estás ahora En tu camino divino De luz Y que deberías continuar La gran obra La mariquita Como animal de poder Cuando la mariquita Aparece en tu destino La buena suerte Y la felicidad Están a la vuelta De la esquina Si tienes la fortuna De contar con ella Como animal de poder Te dotará De una personalidad Alegre y jovial Capaz de contemplar El lado bueno De la vida Y confiar en el futuro Sin reserva La virtud de ver La virtud de ver el vaso Medio lleno Es un don De incalculable valor Y te ayudará A hacer frente A los más feroces Vendavales Sin ni siquiera Despeinarte En diferentes culturas Se considera Que la aparición De la mariquita En tu camino Es un excelente augurio Es un excelente augurio Hasta los más miedosos Y reticentes A la compañía De los insectos Celebran con júbilo La llegada De estos minúsculos seres De colores vibrantes Y no en vano Puesto que su simbolismo Nos remite a la alegría La felicidad Y la consecución De los sueños ¿A qué se debe esto? El origen De su buena fama Tiene mucho que ver Con su función De depredadora De pulgones Y otro tipo De bichos Que amenazan Los cultivos Las mariquitas Siempre han sido Grandes aliadas De los agricultores Y su llegada Se considera Toda una bendición En la actualidad No sólo aquellos Que cosechan Festejan su visita Sino que todos Nos sentimos honrados Si se posan Sobre nuestra piel Su vuelo llega Cargado de promesas Que nos devuelven La esperanza Y anuncian sueños Largamente acariciados Que están a punto De cumplirse Este bello insecto Tiene en común Con la mariposa Que también se somete A una importante Metamorfosis Al principio La mariquita Es una larva Pero tras pasar Por la fase De crisálida Acaba convirtiéndose En el bello animal Que conocemos Sus etapas Nos recuerdan Que en la vida Las apariencias Engañan Y que nuestra Identidad verdadera Es aquella Que alcanzamos Tras un duro Proceso De desarrollo interior Trabajar Por ser mejores Nunca es una tarea En balde De igual manera Antes de alcanzar Nuestros objetivos Siempre debemos Someternos A un proceso De crecimiento Y espera Los logros No caen del cielo Y hemos de tener Paciencia Y esperar A que estemos Completamente Preparados Para recibirlos Las mariquitas Se encuentran En todos los climas Y latitudes Y traen alegría Y esperanza A nuestros meses Más calurosos La dureza De su Exoesqueleto Le sirve De protección Contra potenciales Depredadores También tiene Facilidad Para detectar Las vibraciones Y anticipar El peligro De igual manera Aunque esperemos El mejor De los desenlaces No debemos Pecar de ingenios La mariquita Nos habla De éxitos Alegrías Y sueños cumplidos Si no forzamos Las cosas Y esperamos La llegada Del momento oportuno Atrévete A mirar alto Y no dejes Que la impaciencia Te lleve A dar un paso En falso Tendrás mucho Que agradecer Antes de lo que esperas Animal de poder De la mantarraya Debes actuar ahora Deja que tu instinto Te guíe En este caso El simbolismo De la raya Te está haciendo saber Que todo está En su lugar Tienes el conocimiento Tienes los medios Tienes las herramientas Y tienes las habilidades Ahora Ponte a trabajar En otras palabras El significado De la raya Te está diciendo Que todo lo que has Trabajado Está abierto Para ti Por lo tanto Debes dejar De dudar Además Ten fe En tus habilidades Y sigue Y sigue tu guía Interior El simbolismo De la raya Te está pidiendo Que mantengas El rumbo Y sigas adelante A partir de ahora No debes permitir Que las distracciones O el drama Te desvíen De tu viaje De hecho Protege tu camino Si es necesario La gente negativa Con el tótem De la mantarraya Tiene una forma De esperar Hasta que llegue Su desprevenida presa Luego se abalanzan Paralizan Y consumen Esta gente Es experta En mezclarse En todas las situaciones Y entiende Completamente El uso Del camuflaje También se ven Como parte Del paisaje Hasta que hacen Su movimiento La mayoría De la gente Nunca los ve venir Las personas Positivas Con este tótem Animal espiritual Se mueven Con gracia Y fluidez A través De todas las cosas De la vida Y nunca dudan Cuando llega El momento De actuar Son extremadamente Sensibles A la energía Y muy clarividentes Interpretación Del sueño De la raya Ver una mantarraya En tu sueño Significa libertad Emocional De hecho Estás navegando A través de tus emociones Con facilidad Y has liberado Tu viejo bagaje Emocional Ahora eres libre De seguir adelante Con tu vida Tener un sueño Con una mantarraya Simboliza viejos Problemas emocionales Que salen a la superficie En tu vida De vigilia En otras palabras Estás respondiendo A una situación Desde un viejo Dolor emocional En lugar De desde El presente Soñar Que un grupo De rayas Te está atacando A ti O a alguien más Es una indicación De que las emociones Que has estado Manteniendo reprimidas En tu subconsciente Están empezando A abrumarte Espero que te haya gustado Como siempre Es un gran honor Para mí Que te guste Mi trabajo Si es así Compártelo Se despide de a ti Tu amigo Alejandro De conciencia En amor sagrado Muchas bendiciones Y la luz contigo De conciencia